¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos tal vez frente al vídeo más espectacular de Lucky Blocks, de Pixelmon. Hoy estamos en nuestro mundo del reto del Pokémon legendario y ayer dije que iba a hacer una cosa espectacular. Sí, lo vosotros me lo pedíais, yo lo haría. Y llevo una hora preparando todo esto. Hay cerca de 35.000, 35.000, ¿vale? O sea, lo repito, 35.000 Lucky Blocks de Pixelmon. Y están todos puestos, se supone que si funciona bien la cosa deberían de funcionar de golpe, o sea, deberían de abrirse prácticamente de golpe. Puede ser que mi PC explote, pero quiero pedir un reto de 1.500 likes para más vídeos de este tipo. Si llegamos a 1.500 likes, haré uno con 50.000, o sea, repito, 50.000 Lucky Blocks. Quiero que veáis lo siguiente. No sé si recordaréis esta zona del mapa en la que estuvimos ya hace unos días y teníamos este maravilloso lugar. Mirad, de hecho, aquí me falta un Lucky Block. O sea, a ver, ¿tengo un pico? Tengo un pico. Vamos a arreglarlo, pero enseguida. Y vamos a poner aquí otro Lucky que se vea, o sea, me lo he saltado, me lo he saltado. A ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a poner así. Mirad, el pollo que no me mire, que me da toda la vergüenza. Vale, como veis aquí, o sea, me voy a comer una noche, ¿vale? Como veis aquí hay una serie de muchos, muchos Lucky Blocks de Pixelmon en los que se supone que cuando ponga un raíl allí al fondo vendrá hacia aquí y cada vez que toque un repetidor de raíl de Redstone se abrirán dos Lucky Blocks de golpe. O sea, todos los Lucky Blocks que tenemos aquí en el lado deberían de abrirse de golpe, ¿vale? Pero esto no es todo. O sea, aparte de todo esto que hay aquí, que aquí hay cerca de, no sé si eran dos mil o por ahí. O sea, hay una barbaridad. Ahí, no, dos mil no, miento, miento. Pero hay muchísimo y donde más Lucky Blocks hay es a continuación. Mirad lo siguiente. O sea, he estado una hora haciendo un circuito de Redstone gigantesco, gigantesco, en lo que se supone que cuando el raíl llegue aquí, o sea, yo el raíl lo voy a poner en el suelo, nosotros vendremos volando para verlo y aquí se encenderá un poco, ¿vale? O sea, no llegará hasta abajo del todo, me parece. Pero, o sea, bueno, sí, llegará, pero se apagará. Llegado un momento se apagará porque solamente funcionará la Redstone en el momento en el que el raíl, o sea, la vagoneta se ponga aquí, ¿vale? Así que yo lo que haré será romper este, poner una antorcha de Redstone que tengo aquí y se encenderán, se quedarán encendidos todos estos Lucky Blocks. De hecho, aquí voy a ponerme en Game Mode, Game Mode C. y vamos a coger una de Redstone por aquí porque me la he dejado. No me preguntéis por qué. Voy a quitar, vale, me voy a quitar un stack porque realmente no creo que lo necesite y ahora cuando todo eso baje tendrá que hacer la Redstone todo este camino. Mirad qué barbaridad de Lucky Blocks hay aquí, ¿vale? O sea, se supone que deberían de encenderse todo. Aquí me saldo unos pocos porque, bueno, o sea, porque sí. Y luego todo esto sigue, pero muchísimo, muchísimo más lejos, o sea, una auténtica pasada. Así que sí, petáis el botón de like en este vídeo. Lo que voy a hacer va a ser que en el siguiente vídeo seguiré durante todo el resto, o sea, volveré a hacer esto, pero añadiendo todo el resto del túnel, o sea, del túnel del puente que hay hacia allí. O sea, como veis, por aquí baja esto y hacer una continuación, o sea, a ver, ¿dónde estamos? Hacerlo incluso por abajo. ¡Ostras! Ya tengo la idea. Haré en el próximo, si lo petáis, si petáis el botón de likes, haré que el circuito de Redstone, ¿vale? Venga también por aquí, se abran estos de aquí arriba, se abran aquí abajo, ¿vale? Muchísimos Lucky Blocks por aquí abajo, como veis, este puente es gigantesco. Y todo esto se abrirán. Bajarán aquí los Lucky Blocks hasta aquí y seguirán durante el resto de este túnel. Y de hecho podríamos incluso añadir aquí por aquí un montón. Así que petad el botón de likes porque lo que se viene va a ser espectacular. ¡Espectacular! ¿Vale? No sé si estoy preparado para hacer todo esto. Me he llevado mucho, mucho tiempo, o sea, llevo prácticamente mucho más de una hora, bastante más de una hora, yo diría. Una hora y una... son... ahora mismo son las 6.41, me he puesto a las 5. Así que iba a girar una hora y 40 para preparar todo esto porque ya sabéis que a mí el resto tampoco es que se me dé muy bien. Pero bueno, creo que no estoy preparado para lo que se viene. Voy a ponerme en survival, ¿vale? Tengo el hack de volar, espero... bueno, no, realmente no importa si un Pokémon se me cruza. Solo espero que no salgan cosas muy grandes, en plan los Lucky Blocks esos gigantescos o altares. Aunque tal vez, con todos los Lucky Blocks que hay, tal vez aparezca alguno. Pero bueno, si aparece alguno, pues lo que voy a hacer, de hecho, lo voy a hacer pero ya, va a ser ponerme un stack de Andorsas por si acaso y un stack de Redstone por si acaso se nos corta el... O sea, el circuito, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Estoy muy nervioso porque no sé, espero que salga bien porque ha sido mucho tiempo de preparación todo esto y espero que salga bien porque si sale mal pues va a ser una putada. Así que, 3, 2, 1, vamos. ¡A lío! Baja, baja, ostras, a ver, mirad, 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 observad esto, ostras. Vale, la TNT no ha afectado a... vale, vale, tenemos un ligero pequeño problema aquí. Tenemos un ligero pequeño problema aquí. Ha aparecido una cosa que no queríamos que apareciese. A ver, me voy a poner de todo increativo. Vale, cosas del derecho, no os preocupéis. Vale, aquí. Vamos a coger una vagoneta por aquí. ¿Qué puedo tirar? De hecho, me voy a quedar increativo. Vamos a coger todo esto y vamos a ir al lío. Me cago en todo, en serio. Vale, adiós, Pokémon. Adiós, de momento cero Pokémon legendario, ¿eh? Joder. Esto es lo que yo sabía que iba a pasar y que no quería que pasase. Madre mía. Otro. Joder, ¿en serio, tío? A ver. No, aquí. Bájate. Tú fuera. Vale. Venga, ya puedes seguir. Vámonos. Madre mía. Espero que no aparezca. Mira, un Ho-Ho. ¿Vale? Tenemos el primer Pokémon legendario del día de hoy. ¿Vale? Vamos a capturarlo. Ostras, Ho-Ho. Ostras, Ho-Ho. Ostras, la dinamita que ha volado ahí. A ver si podrás. Vale, he capturado. Tengo el Ho-Ho, ¿vale? Y vamos a seguir. Joder, a ver. Machote. Bueno. Vale. Echamos. Ostras, el lag. Ostras. ¿Qué ha pasado? Poder pasado. Vale. ¿Ha pasado algo? Ostras, vale, vale. Entiendo lo que ha pasado. Vale, a ver. Ahí. Adiós, Pokémon. ¿What? ¿Se ha quedado bug? Se me está buggeando. O sea, puede ser que mi PC explote con todo esto. Ostras, Pedrín. Ostras. LOL. LOL. No me joda. No me joda que esto me ha podido joder todo el invento. Bueno, no. Realmente. ¿Por qué hay tantos Pokémon aquí abajo también? Ah, vale. Porque se habrá encendido, digo yo, el... A ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Ah, que si han... No me joda. Creo que... Creo que la he liado, eh. Creo que se ha liado un poco. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Eh... Si pongo... Oh, oh, oh. Aquí. No, por ejemplo. Aquí. Esto. Deberían de encenderse, ¿no? Deberían. Y deberían de quedarse encendidos. Ah, vale. Los repetidores no encienden. Vale. Acabo de entender lo que ha pasado. Los repetidores no encienden. Ahí ha sido fallo mío. Pero si yo hago así... ¿Cómo? ¡Ostras! Legendario por ahí. ¿Dónde? Pues no lo sé. Míralo. Moltres por allí. Madre mía. Tenemos dos legendarios. Se han aparecido. ¡Ostras! No me joda. A ver. ¿Dónde está Moltres? Aquí. Míralo. Vamos a capturarlo también. Porque al fin y al cabo no deja de ser nuestro reto del Pokémon legendario. O sea, ya lo sabéis. A ver. Vale. Creo que ya lo tengo con esto. Y todo esto es Lucky porque no se han abierto. Ah, vale. Porque normal. A ver. Así. Mirad. O sea, mirad que... Ah, que no lo he capturado todavía. ¿En serio? Vale. Creo que le he tirado la Master Ball a otro Pokémon que no era el que quería vos capturar. Creo. O que se me está rompiendo el PC. Pero sí. Bueno. Lo estáis viendo como yo. Lo estáis viendo que hay ahí. Vale. Acabo de capturar dos Pokémon que no eran. Vale. Y este no lo puedo capturar. Vale. Perfecto. Madre mía. Vale. Tenemos aquí todavía todo esto. No me joda otra vez. No. Vale. Madre mía. Madre mía. Esto de que te aparezcan cosas que no son de Lucky Blocks es un poco una putada. Es un poco una putada. Pero mirad. O sea, mirad. ¿Qué? ¿Por qué aquí no hay redstone? Si yo había puesto redstone por todos lados. Madre mía. A ver. Vamos a poner aquí un poco más, ¿no? Madre mía. Mirad eso. Mirad eso. Mirad eso. Mirad qué maldita locura. Todos los Dragon Knights y todo. Joder. Joder, hermano. 35.000. O sea, había cerca de 35.000 Lucky Blocks puesto en este mapa. Y mirad. Ostras. ¿Y por qué? No entiendo por qué está roto esto cuando realmente aquí no ha salido nada. En plan que lo pueda romper, ¿no? No sé. Un poco raro. A ver. Vale. Aquí un Repeater. Vamos a coger. Vale. Nos sale Dinamita. Y vamos a poner los últimos. Joder. Joder. Menudo mierda. Lo de que te salgan cosas sí que no son de los Lucky Blocks de Pixelmon. Pero eso sí. 35.000 Lucky Blocks y solo hemos conseguido dos Pokémon legendarios. O sea, bueno. Menos Mastar, Carranchoa y el otro. Y Bedrill. Pero los demás sí que han sido Ho-Ho y Moltres. Ha sido Ho-Ho y Moltres. A menos que me haya dejado algún por ahí. Pero no creo. Mirad. O sea, se ha partido este Lucky. Este Lucky Block gigante se ha partido por la mitad. Ay, la madre. Mirad. Mirad qué auténtica locura. O sea, mirad todo lo que había construido, ¿eh? O sea, bueno. Yo no lo he construido, ¿vale? Y yo he estado poniendo los Lucky Blocks y haciendo los... ¿Cómo se llama? Los circuitos de Redstone. Pero Beduna puta locura. Así que, bueno, familia. Espero que petéis el botón de likes porque, sinceramente, es una pasada. Ha sido muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísimos, muchísimos Lucky Blocks. Así que espero que los reventéis a likes. Que le deis un gran like, un comentario muy sexy. Que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y nos vemos. En la próxima. Un saludito y adiós.